antes de comenzar con el vídeo les invito a que se descarguen la aplicación de one football tras acabar las eliminatorias ahora vienen la copa libertadores la copa sudamericana y el torneo local peruano así que si quieres estar al tanto de todas las noticias del fútbol peruano e internacional no olvides descargar esta aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal por esta ocasión les vengo a traer la información de la conferencia de prensa de la lista de convocados por aquí te la dejaré para que la puedas escuchar cabe resaltar que no convocó a paolo guerrero ok así que nada ahí te la dejo para que la puedas escuchar yo me despido un abrazo la lista de convocados pedro galese josé carvalho ángelo campos luis al víncula aldo corso carlos zambrano miguel araujo cristian ramos alexander calen luisa bram miguel trauco marcos lópez renato tapia pedro aquino wilder cartagena sergio peña horacio calcaterra jairo concha josimar yotún christopher gonzález andré carrillo gabriel costa edison flores cristian cueva raciel garcía jan luca la padula álex valera santiago ormeño 28 jugadores gracias profesor vamos a ir con la primera pre y y y y y y y y y